Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a ver funciones de valor absoluto. Ok. Gafet, Gabriela Rodríguez, Linda no tienen encendida la cámara. ¿Qué pasa? Gafet, Gabriela Rodríguez. ¿Qué pasa? No va a ser así como las cuadráticas que tenían ese toque suave, es decir, curvatura, esa forma parabólica, aquí van a ser así, en forma de B. Entonces, pero eso se da por la definición, pues, que decía, que la definición decía, x, si x era mayor o igual que cero, y menos x, si x es menor que cero. Entonces, esa era la definición de valor absoluto. Entonces, vamos a hacer, vamos a comenzar a graficar. Ejercicios, entonces. Copian eso por ahorita, y vamos a comenzar a resolver ejercicios. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Entonces, miren, tenemos esta primera que dice f de x igual, primero ejercicio, f de x es igual al valor absoluto de 3x más 1. Es el ejercicio que a mí me brindan. Entonces, primeramente para determinar el vértice, el vértice siempre, vamos a ver, el vértice en este caso sería, este sería para d, o sea, el vértice es un par ordenado, es decir, x, y, y sub 0. Entonces, el y sub 0 sale de este d, y el x sub 0 sale de igualar esto a 0, lo que está dentro del valor absoluto. Entonces, cuando se da eso, que igualamos a 0, de ahí despejamos, esa sería la coordenada en x. En este caso, si no tenemos coordenada, o sea, solo tenemos esa estructura, entonces queremos, decimos que d es igual a 0. Entonces, significa que ya conoce, para el vértice ya conocemos este valor, ¿Ve? Entonces, ¿Qué me hace falta determinar? El valor de x, entonces, ¿Dónde lo determinamos? Cuando 3x más 1 es igual a 0. Entonces, despejando para eso, pues, sería, x es igual a menos 1 tercio. Entonces, ese sería mi vértice, eje para ordenado, menos 1 tercio, coma 0. Y coincide con el valor de, del intersecto en x. ¿Por qué? Bueno, el intersecto en x es cuando y es igual a 0. Entonces, ¿Qué significa? Valor absoluto de 3x más 1, igual a 0. El valor absoluto arroja dos valores, pero decir 0 y menos 0 es lo mismo, ¿Va? ¿Sí o no? Porque el 0 es neutro en ese sentido, pues. Entonces, el intersecto en x va a coincidir con el vértice. El x va a tomar el valor de menos 1 tercio. Entonces, el intersecto en y, ese sí ya no va a ser, ya va a ser diferente. ¿Por qué va a ser? Cuando x es igual a 0. Entonces, sería 3 por 0, más 1. Y aquí, faltó el y. Entonces, y es igual al valor absoluto de 1. ¿Pero cuánto es eso? 1. Entonces, el paro ordenado, 0,1. Bueno, entonces, ya tengo prácticamente lo que, la información. Ahora, ¿Qué tengo que hacer? Llevarla a una gráfica. Es decir, tengo que graficar, eh. Tengo que dibujar un plano cartesiano. Y de ahí, pues, hacer lo que corresponde. Entonces, vamos a dejar el plano cartesiano. Bueno. Entonces, digo, el plano cartesiano, jóvenes. Entonces, habíamos dicho, ¿ah? Ahora, tomemos cada dos puntos. Uno. Es decir, cada dos cuadritos. Esto sería menos uno. Este. Esto sería uno. Dos. Entonces, este es un intersecto. Ahora, mi paro ordenado. Mi vértice, ¿Cuál es el punto? Menos un tercio, 0. Entonces, menos un tercio sería acá. Y si quieren, evaluamos un valor. Démosle un valor. Vaya, cuando 3X, cuando X vale menos uno. Entonces, sería 3 por menos uno, da menos tres. Menos tres más uno. Eso es menos dos, va. Pero como es valor absoluto, entonces se hace positivo. Entonces, sería por acá. Entonces, mi gráfica sería así. Bueno, un momento. Miren, sí sería mi gráfica para el valor absoluto. Y, pues, esto va acá. Ok. El dominio. Serían los reales. Y el rango. Serían. Desde cero. Más infinito. Duda o consulta, jóvenes. Sí. Bueno, de forma más bonita, pues, esta sería. Miren, este fue el punto. Menos uno, coma dos. Y la que yo dibujé, pues, no es la mejor. Pero se parece. Al menos en eso sí es rescatable. Miren este, el intersecto. Menos un tercio es 0.33. Entonces, esta sería otra opción. Pero como no han copiado lo otro, entonces, copian esta información. Lo que determinamos acá. Y de ahí hacemos otro ejercicio. Entonces, esto sería una gráfica de valor absoluto de forma lineal. Y de ahí hacemos otro ejercicio. Gracias. Gracias. Entonces, ¿la copiaron, jóvenes? No se permitan, me vamos a hacer otro. Entonces, vamos a hacer el segundo ejercicio. F de X. F de X. Se hizo dos. F de X igual a menos un medio. Del valor absoluto. De X menos dos. Más tres. Entonces, miren acá, sí. Primero vamos a determinar el vértice. El vértice siempre. La coordenada en Y va a ser este valor. ¿Y qué más? Este. Y en X. Va a surgir de acá, igual a cero. Entonces, va a ser. Cuando X igual a menos dos. Entonces, X vale dos. Entonces, mi vértice va a ser el punto dos coma tres, miren. Determinando mis intersectos. Intersecto en X. Cuando Y es igual a cero. Entonces, ¿qué sucede? Menos un medio. Por X menos dos. Más tres. Igual a cero. Despejando para eso. Sería. Un valor absoluto de X menos dos. Igual a. A ceiba. ¿Sí o no? Qué va a asustar, Misty. Vamos a hacerlo más despacio. Aquí, ven. Menos un medio y aquí sería menos tres. Entonces, ¿qué pasa? Ese dos está como dividiendo. Entonces, pasa al otro lado a multiplicar. Y se lleva al menos. Entonces, queda X menos dos. Igual a menos tres. Por menos dos. Ahí sí. ¿Se entiende? ¿Por qué es igual a menos seis? A positivo seis. Entonces, sería. X. Es igual a. Sería. Seis más dos. Sí. No. Aquí hay que. Aquí hay una pequeña corrección. X menos dos. Es igual a seis. Aplicamos la definición de valor absoluto. Recuerden que el valor absoluto. Tenemos dos resultados. Uno positivo y uno negativo. Entonces, ya hacemos las barras. Igual a seis. O. X igual a menos seis. Es decir, X menos dos. Igual a menos seis. Así es la cosa. Entonces. Despejando. En una. Vamos a tener el punto. X igual a ocho. Y en la otra. X igual a. Menos cuatro. Porque va a ser menos seis más dos. Entonces. Es como que le reste. O sea. Son signos opuestos. Y sobre. Y es mayor el negativo. Entonces. Que el que. El que predomina. Es el negativo. Es decir. No lo entienden. X igual a. Seis. Seis más dos. Esto es. X igual a ocho. Y en este caso sería. X igual a menos seis. Más dos. X igual a menos cuatro. Ahí se entiende. Recuerden que el valor absoluto. Aplicamos la definición. X. Decimos. X. Y X es mayor o igual que cero. Menos X. Y X es menor que cero. Entonces. En el valor absoluto. Vamos a tener dos definiciones. Dos. 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 Soluciones en la cosa. En el primero pues. Que sucedía. Como era cero. Pero decir. Menos cero. A más cero. Es lo mismo. Entonces. Ya tenemos eso. Entonces. Hay que dibujar el plano cartesiano. Vemos el plano cartesiano. Ser en negro. Ser en negro. Entonces. Tenemos que ubicar eso. que el vértice es el punto 2,3 es decir, 2 en x hacerlo acá 1 a ver, se me olvida a mí algo, sí o no ¿qué me dicen ustedes? ¿falta qué? a ver, enciendes un micrófono por favor ¿falta o no falta algo? el intersecto en y el intersecto en y ¿cuándo se da? cuando es vamos a ver cuando x es igual a 0 entonces el intersecto en y cuando x es igual a 0 entonces sería menos 1 medio valor absoluto de 0 menos 2 más 3 entonces ¿cuánto es eso? esto es valor absoluto de menos 2 es 2 2 por menos 1 medio queda menos 1 menos 1 más 3 y es igual a positivo 2 entonces forma el punto 0,2 que sería acá y nuestro vértice es 2 en x ¿y cuánto en y? 3 b 3 b ¿qué valores tenemos nosotros? tenemos positivo 8 que sería acá jóvenes y tenemos acá menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 aquí ven ¿ya logran ver más o menos cómo va a ir esa esa función jóvenes? va a ser la abertura va a ser más grande eso es lo que podemos decir miren aquí y sería la otra para acá miren ¿cómo es el dominio? los reales ¿por qué los reales? porque lo puedo evaluar en cualquier x que yo desee el rango pues vengo desde menos infinito y llega a un máximo ¿de cuánto? de treva entonces tienen dudas jóvenes hasta el momento seguros esto de acá sería el vértice y estos serían mis intersectos miren bueno entonces no sé si habían copiado lo otro para mover hacia acá la pantalla y pues esa sería la función de esa es decir la gráfica de esa función ok Misty ¿alguna duda? consulta no por favor Lorena no por favor Johanna Aldair este ¿qué más? Gabriela por favor encenda su cámara ok este ¿qué más? están habilitadas o sea los espacios están abiertos de en claro pues lleven alguna tarea solo que recuerden que sería sería con puntos menos y ¿qué más? hoy vamos a dar una tarea yo no la voy a cerrar pero si le entregan pasadas si a mí me dice entrega tardía le vale la mitad entonces queda criterio de ustedes o sea no bueno el criterio ya está dado queda conciencia de ustedes si quieren tener la mitad o quieren aspirar a todo porcentaje de la tarea no sé no voy a cerrar espacios pero si parece tardía ni modo la mitad el que le entrega temprano pues no debería de preocupar entonces solo eso y como les digo pues están abiertos todos los espacios por si alguien no ha entregado alguna tarea y también he hecho comentarios recuerden jóvenes cuando uno les dice las imágenes no es por quererlos molestar sino que vaya imaginen que ustedes hicieron bien el trabajo pero no se ve bien entonces ¿con qué causa van a reclamar? si les aparecen con menos puntos y otra que es parte de la presentación pues más en virtualidad porque es esencial y no digamos en matemática que con un simple resultado que no concuerde ya todo es diferente y lo vamos a ver en matrices porque en matrices nosotros nos va a tocar determinar el conjunto solución entonces si se equivocan en un solo resultado créanme que van a lo van a lamentar bueno entonces copien eso y pues solo tomen en cuenta observación muchachos ok terminaron de copiar entonces ya copiaron la gráfica ahora piensen que en este caso ustedes me me podrán decir bueno pero ¿cómo sabemos cuándo va hacia abajo y cuándo va hacia arriba? ok eso nos lo da primeramente esto si es positivo lo que le acompaña el valor absoluto va hacia arriba si es negativo va hacia abajo o otra si ustedes no quieren fijar en eso pues ubica primero sus intersectos y el vértice y en base a eso ustedes van a se van a ir formando una imagen visual por ejemplo el vértice tiene que llegar hasta acá miren entonces son dos opciones entonces resuérvanse esto ustedes sería f de x igual a 3 menos el valor absoluto y aquí va 2 2 por el valor absoluto de 3x más 1 salvanse eso vamos trabajen chicos la idea es la misma lo que cambia es el ejercicio cosa que también en la tarea debería de cambiar no me tienen que presentar ninguno de estos porque la tarea va a ser diferente y varios están haciendo eso entonces yo los estoy penalizando porque yo si estoy chequeando su tarea entonces no crean que en ese sentido solo la recibo y ya bueno incluso varios son testigos que les hago comentarios entonces tomen en cuenta eso ok Denise linda porque tienen apagada la cámara si la tienen apagada entonces los voy a tomar como que no estuvieron en clase y pues les deshabilito yo la tengo encendida nada más que estoy conectada de otro dispositivo porque en la tracción sí, sí, tienes razón y es que ahorita estoy viendo el cuadro linda por favor encienda su cámara bueno entonces trabajen en ese chico por ahorita bueno gracias 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 y Gracias. 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 ¿Por qué parte O? No, 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 profe. Está bien, me falta un poquito. Ok. Incluso en las de valor absoluto, pues como ya vimos en las ecuaciones, va a haber casos donde no va a haber interceptos en X. ¿Por qué no va a haber? Porque el valor absoluto nunca puede ser, nunca puede ser negativo. Entonces, en ese caso, nosotros no vamos a tener en X. Es decir, vaya, un decir, el primer ejercicio era valor absoluto 3X más 1. Si hubiera sido igual a más 1, no hubiese habido interceptos en X. Entonces, este pues. Este sí tiene intercepto, porque X3 se va a hacer negativo, pero por el menos 2 se va a hacer positivo. Entonces. Entonces, solo eso. Ok. A ver. Me ayuda. Vamos a ver, Aldair con los interceptos en X. ¿Me ayuda, por favor? ¿Qué hacemos aquí? No lo he resuelto, por favor. Ok. ¿Con el vértice me ayuda? A ver. ¿Qué pasa, Aldair? No, no me diga eso, Aldair. Es de lo más accesible. Menos un tercio. Menos un tercio, por favor. Ok. En X, sí. 3X más 1 igual a 0. Y como dijo Misty, menos un tercio. Entonces, el vértice es menos un tercio. La coordenada en X. ¿Y en Y cuánto es? Es esto siempre, miren. ¿Por qué se da? Porque si yo sustituyo así, esto, acá. Esto se va a hacer 0, joven. Y 0 por menos 2 es 0. Entonces, solo sobrevive este, este 3. Entonces, siempre va a ir eso. Y si no aparece, pues es 0. Entonces, esto sería el vértice. Me permita. Esto de acá. Esto. Perfecto. Y los intersectos, pues. Dependiendo. Menos 2 igual a 3X. Más 1. Igual a 0. Entonces, calculenlo. No sé si ya lo terminaron de realizar. Y de ahí, pues, pregunto nuevamente. Bueno, es el día que sí. A mi día, pues, si es muy bien. Nos vemos en el momento de estar aquí en un gran conjunto marco. Dependiendo tu montaje y le tiene. Yo soy un micro marco. Ahora voy a bailar la vida ya, yo sé también, � Gracias. Gracias. Ok, chicos, ¿cuánto le dio el intersecto en X? ¿O cuántos le dio? Porque son dos. Sería un valor absoluto. 3X más 1 sería menos 3. Sería 3 medios. Esto de acá. ¿Por qué se debe? Bueno, este 3 está positivo. Pasa al otro lado. Negativo. Pero con este menos 2 va a quedar esto. Menos 3 sobre menos 2 y eso lo hace positivo. Entonces, acá sería positivo. Entonces, ¿qué pasa con el valor absoluto de eso? Pues aplicamos la definición. Tenemos 3X más 1 igual a 3 medios o 3X más 1 igual a menos 3 medios. ¿Ya lo habían terminado o están aún en proceso? Ya sé por qué no lo han terminado. Ustedes porque no le gusta trabajar con fracciones o ¿O le gusta trabajar con fracciones? Es un poquitico más complicado. El otro a mí me da a un sexto y el otro negativo 5 sobre 6. Entonces, miren, para el primero sería 3X igual a 3 medios menos 1. Eso le va a dar 3X igual a cuánto? A un medio. Entonces, X va a valer como dijo un sexto el primero. Excelente. Y el siguiente pues va a ser 3X más 1 igual a menos 3 medios. Despejando queda 3X igual a menos 3 medios este menos 1. Esto le va a dar menos 5 medios. 3X igual a menos 5 medios. Esto se les hace X igual a 5 sexto va menos 5 sexto. ¿Así le dio Juan? Excelente. ¿Los demás así le dio o no se lo habían hecho? No le gusta trabajar con fracciones, ¿no? Pero en fracciones la idea solo es que el denominador sea igual y de ahí pues el numerador se opera o sea suma o resta. Ahora, ¿cuánto es el intersecto en Y? ¿Qué me dicen ustedes, jóvenes? ¿Cuánto creen que les dé? El intersecto en Y es el más sencillo entonces en eso a ojos cerrados me lo tienen que decir. Sería esto 3 menos 2 3 por 0 más 1 ¿Cuánto es el intersecto en Y? 1 ¿Por qué? Esto se hace 0 0 más 1 es 1 valor absoluto de 1 es 1 1 por menos 2 menos 2 3 menos 2 es 1 entonces el intersecto en Y es el punto 0,1 ¿Sí? ¿Se les dio jóvenes? ¿O no lo habían concluido? A ver, Misty ¿Lo concluyó? ¿Está hablando? Sí, solo que a mí me ha dado diferente pero ya, ya. Bueno, entonces tomen nota de eso y bueno, a la hora de graficar esto, pues permítame, voy a voy a hacerlo mejor en lo otro ya lo muestro mientras, pues si no lo han hecho, pues vayan copiando esto y Gracias. Gracias. ¿Copiaron eso? Entonces ahorita les comparto la gráfica, miren. La gráfica es la siguiente. Así, ¿Ve? Este es el punto del vértice. Habíamos dicho que era, vértice es esto, menos un tercio, coma tres. Entonces miren, aquí está el vértice. El intersecto en X, en Y habíamos dicho que era el punto cero coma uno. Y acá tenemos los intersectos en X, ¿Ve? Acá lo da en decimales, pero acá este punto negro es menos cinco sextos coma cero, que sería este de acá. Acá el punto rojo es el vértice, el punto azul, el intersecto en Y y el morado, el otro intersecto en X, un sexto coma cero, que es este de acá. ¿Se entiende, jóvenes? Ok, entonces copian en la gráfica. Gracias. Ok, Denny ya copió el ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias! Venís, podría encender su cámara, por favor. Creo que me puse a cargar el celular porque tengo baja la batería No me preocupa Entonces ¿Ya copiaron la gráfica para darte compartir pantalla? ¿Dónde más? Bueno, entonces No sé si habían copiado esto ¿Qué es lo que calculamos? Entonces de tarea ustedes se van a resolver Este Sería Permítanme Valor absoluto De 2 tercios de x Más 1 Menos 2 Pues este Vamos a ver Sería Sería en el tercer cuadrante En el vértice Porque esto de acá Les va a dar algo negativo Porque esto es positivo Va a quedar menos Menos 3 medios Y esto es negativo Van a tener como Acá en este cuadrante El vértice Entonces Formación adicional Entonces Esa sería la tarea Cópienla Por favor Ok Pregunto ¿Tienen alguna duda o consulta Con respecto a la clase Del día de hoy Me gustaría escuchar a la persona Yuset 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 ¿Tiene alguna duda o consulta? Me gustaría escucharla Niselaos Cariela Linda Johanna Tenis No profe No profe entonces copien la tarea y pues recuerden 18.00 y si traigan después mitad de los puntos entonces sean puntuales en eso